El Fondo para el Desarrollo Integral de la Vivienda y Hábitat, como parte del órgano estadal de la vivienda en Mérida, avanza en la creación de un nuevo hábitat con la construcción y adjudicación de viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros a través del FOMBI estamos entonces impulsando la meta este año de la construcción de las 11.000 viviendas conjuntamente con los demás entes de lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, los demás entes que conforman el órgano estadal de la vivienda. Se están ejecutando de esas 11.000 viviendas 7.500 en estos momentos. El FOMBI tiene una cuota de participación alrededor del 20% con 2.800. En este año, lo que va de año, en el caso del FOMBI y el órgano estadal hemos adjudicado casi 800 viviendas. Nada más en el primer trimestre, digamos así, adjudicamos 626 viviendas. El mes pasado se adjudicaron 125 viviendas. La gobernación del Estado, como parte de esa direccionalidad que ha dado el gobernador Alexis Ramírez, tiene, por supuesto, ahorita construcciones en todos los municipios. Pero el FOMBI, en este caso, está atendiendo 14 municipios, alrededor de 30 frentes de obras de vivienda que tenemos desplegados. El conjunto habitacional Brisas del Alba, ubicado a la cuenca del río Albarregas de la ciudad de Mérida, entra en los planes de adjudicación para el corriente mes de mayo. A través del FOMBI vamos a entregar 80 apartamentos de Brisas del Alba en un acto que lo va a presidir el mismo gobernador del Estado, conjuntamente con el órgano estadal y el órgano superior de la vivienda, y una planificación de 100 viviendas aisladas para un total de alrededor, por lo menos en el caso del FOMBI, de 180 viviendas que tenemos en este caso planificadas en los próximos meses. Mientras en el capitalismo la vivienda es una mercancía, privilegio de quien pueda comprarla, la orientación revolucionaria de esta política va hacia la defensa del derecho humano al hábitat, para los sectores más excluidos de la gran clase trabajadora. Este programa de construcción de viviendas que adelanta el FOMBI y la gobernación del Estado, es un programa para las personas en más necesidad, teniendo en cuenta que nosotros no estamos construyendo viviendas, estamos edificando hogares de familias que necesitan una atención inmediata, y además impulsando por instrucciones del gobernador del Estado los socioproductivos, porque no solamente es el tema de la vivienda, sino también el saldo político, organizativo y social que se da en torno a la vivienda, eso es el hábitat. Y por supuesto el saldo político, organizativo, que es la comuna.